¡Wow, wow, wow! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Desbacito! Siguiente nivel. Ahí va, ahí va. Nivel 2. Una, dos. ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Está valiendo, está valiendo! ¡No, ayúdame! ¡No, ayúdame! ¡No, ayúdame! Vamos a jugar una segunda vuelta de resorte. ¡Va! Pero es rápido ¿eh? ¡No! ¡1,2,3! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡Ah!